Música Música Esta gala de los premios Yodona reconoce y permanece fiel al objetivo de su fundación, que es identificarse con la lucha de las mujeres por conseguir la igualdad real de oportunidades con los hombres. Premia a las mujeres que tanto en España como en cualquier otro país del mundo luchan por la libertad, la justicia y la igualdad de oportunidades entre las mujeres. Me ha correspondido este año entregar el premio internacional Yodona a la mejor labor profesional a Almudena Bernabéu. Una abogada española que desde su residencia en San Francisco, California, se dedica a perseguir los crímenes de lesa humanidad cometidos en todo el mundo. Quien es el espíritu de estos premios y del Yodona. Muchísimas gracias. Música